El Ayuntamiento de Ingenio ha llevado a cabo entre el 13 y el 20 de febrero cuatro talleres sectoriales enmarcados dentro de la primera fase de elaboración del Plan Estratégico Municipal de la Villa de Ingenio. Los talleres estuvieron divididos en dos partes. En una parte inicial se pretendió identificar los principales problemas de las áreas abordadas, priorizarlos según importancia para el municipio y determinar las posibles causas de dichos problemas. En la segunda parte de los talleres se trató de consensuar posibles soluciones para abordar los principales problemas identificados. Los mismos contaron con la presencia de los miembros de la Comisión Promotora del Plan Estratégico integrada por representantes de todas las fuerzas políticas con representación en el consistorio municipal, así como por los empleados públicos responsables de las seis áreas funcionales que integran la estructura del ayuntamiento, así como los responsables de cada departamento. Esta primera fase dará pie a la definición de los retos estratégicos que deberá afrontar el municipio de Ingenio en los próximos 20 años, procediéndose a continuación a la elaboración de un plan operativo en el que se definan las acciones que darán solución a los problemas y retos detectados. Será a partir de esta segunda fase cuando la ciudadanía del municipio realice sus aportaciones a dicho proyecto, para lo cual, desde el consistorio municipal se establecerán las herramientas necesarias para que tanto de forma presencial como telemática se puedan realizar todas las aportaciones que la ciudadanía, bien a título individual o a través de los diferentes agentes sociales, estime oportuno realizar. En este sentido, Rafael Caballero Lozano, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ingenio, considera que es necesario establecer una hoja de ruta para saber qué tipo de municipio queremos desde el punto de vista económico y social. Añadió que dicho plan debe ser el más acertado a día de hoy para las condiciones geográficas y sociales de esta localidad, pero al mismo tiempo debe ser vivo, flexible y dinámico, con el fin de poder evaluarlo cada cierto tiempo y adaptarlo o readaptarlo a los posibles cambios que se vayan generando en el futuro. El Edil considera que sin el plan estratégico de la Villa de Ingenio estaríamos abocados a improvisar y no sería una gestión positiva. Rafael Caballero afirmó que queremos que los sucesivos grupos de gobierno de la Villa tengan unas líneas generales de actuación. Por eso, es importante conocer las fortalezas y debilidades del municipio y que dicho criterio sea construido entre todos desde la participación, incluyendo a partidos políticos, agentes sociales, colectivos vecinales y ciudadanía en general. Si no lo hacemos de esta manera, no funcionaría. Por último, indicar que la redacción de este plan surge del compromiso del actual grupo de gobierno y que el mismo facilitará, además de la coordinación y planificación mencionada, la elaboración de proyectos para acceder a subvenciones y programas europeos, nacionales, regionales e insulares para el desarrollo de la Villa de Ingenio.